El sello de comprehensive es un señor de nota de reacción, un señor de la Universidad de San Francisco, Ahí nomás, poquito, pa que no se ganen. ¿Qué tal? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡No, no! No, no. Yo quisiera que escuchemos este conjunto que ha sido un jubilar de todos los tiempos de la música de Cuyo, uno de los máximos representantes, si no es máximo, representante de la ciudad capital como conjunto folclórico, legendario conjunto que ha cantado a los más grandes poetas de todos los tiempos, a Chocho de Anzibia, a Esteban Agüero, a mucha gente, le falta cantarle a Chacarudo, lo mío es nomás para las cosas, gracias. Bueno, de todas maneras, nos recibimos con el aplauso y disfrutamos el campo de los Morales. También tiene que decir que Chacarudo cambió nombre, ahora es su cara. No, usted me cambió. Algarú es su rodina. Bueno, entonces, vamos a cantar esta tonada a nuestro amigo Julio Becerra y felicitarlo por ese espíritu que tiene para difundir la música folclórica de Cuyo. Para vos, hermano, esta de Negro Villa, Angarrubo San Juanino. Soy un pedazo de astilla De algarrobo sanjuanino Traigo tierno de camino Salticada con arcilla Mis sabias la maravilla Del algarrobo paterno Culpido por los inviernos Pecho abierto a los espantes Que no pudieron doblarle Los vendamanes del tiempo Loco fijaron nevada Y besaron resolada La inmensa luna plateada Le dio tinta de alborada Por eso en la madrugada Cuando aparece el lucero Canta el viento pasajero La canción de la firmeza Sobre la dura corteza Del árbol noble y sincero Julio B. Serra que viva Hoy le canto la tonada Mojada de madrugada Cuando la ves el rocío Por eso amigo querido Lo elegí para el cogoño Haciendo que usted se brilla De madre y de padre criollo Va bien dicho que es astilla Nacida del algarrobo ¡A la vez! 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 ¡Que grindo che! ¡Epa!